Estás bien apestosito, pero yo te tengo una solución, no con perfumito, una solución permanente para que usted comadrita no quede aquí con la mancha de agua que como da vergüenza o como se siente bien feo comadritas cuando le saludas de mano a alguien y la mano está mojada yo luego me imagino a pipí porque es desecho del cuerpo comadres ya llegó la solución en Stop Sweat y saben ustedes, las comadres están asistiendo y tenemos un testimonial Adelante Hola Génesis, ¿cómo estás? Aquí haciendo tu tratamiento, cuéntales cómo te fue Todo bien, súper tranquilo, casi nada de dolor y todas muy lindas por acá Ay, felicidades, ya queda mamá modelo, dígamele mamá Hola ¿Le gusta el chisme de Seriani? Sí Número uno Uy, qué susto me llevé, malta pensé que tenía la pierna arriba, pero no, le están aquí haciendo un... Comadres, los efectos secundarios son buenísimos porque se te quita el pelo Se quita, se detila Completamente y aparte ya no tienes que utilizar desodorante, yo por eso me lo hice para que no te agarre por la sustancia un cáncer Sí hay desodorantes que no tienen aluminio, pero yo los probé y seguía soliendo Pero aquí los dejamos con toda la información de Stop Sweat A ver, a ver ¿Sufres por sudoración excesiva en axilas, manos y pies? En Stop Sweat LA tenemos la solución Realizamos un tratamiento no invasivo aprobado por la FDA, efectivo, seguro, sin dolor, que elimina la sudoración y el olor y lo mejor es que es una solución permanente Al aplicar nuestro tratamiento en Stop Sweat LA, primero limpiamos el área a tratar Después aplicamos anestesia, colocamos la plantilla guía y realizamos el tratamiento En solo 30 minutos terminamos tu sesión Tenemos un 82% de efectividad inmediata solo en la primera sesión de nuestro tratamiento Pregunta por el precio especial Chisme No Like con $500 de descuento en tu tratamiento de Stop Sweat LA Nos ubicamos en 420 South Beverly Drive, Suite 211 en Beverly Hills Teléfono 310-593-3916 Llámanos para darte más información o resolver tus dudas Ponle stop a tu sudoración excesiva en Stop Sweat LA Nosotros somos Don Malo y Doña Mala Porque somos los únicos que les decimos sin miedo Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas Así que Suscríbete Caiga quien caiga Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo ¡Vamos! Compartete Ven al bombardeo de lunes a viernes En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan Premianos con tu like Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news Con nuestra red de cucarachas informantes